Me cansé de Luis Abinader Luis Abinader se juramentó el domingo como nuevo presidente de la República Dominicana Me cansé del tráfico aquí en la República Dominicana Los tapones, oh my god La historia se repite Los conductores deben de lidiar con el caótico y perenne caos que impera por el tráfico de vehículos en la ciudad Me cansé del calor las 24 horas, 365 días No para, no hay un descanso, me cansé de eso Por lo tanto las temperaturas siguen calurosas en gran parte de la República Dominicana Me cansé de que el dominicano no sabe conducir No importa hombre, eso no importa, vete para allá que no viene nadie papi Ay no, 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 no te vayas por ahí, no te vayas por ahí que es el oeste Diablo, pero ya hay como cuatro gentes y en vía contraria también Me cansé de que el dominicano no pone la direccional y no respeta la señal de pare ¿Eh? Yo aprendí a leer y ahí se pare No como el pedazo de animal de la guagua blanca que se fue por allá Me cansé, este sí, este sí Me cansé del jodido toque de queda Oh my god, me tiene loco Cuidado, están tirando botellas aquí ahora Película, película Venga, toque de queda 5.0 Se tira algún botellazo a la policía aquí ahora Un solo cuidado, salvo aquí Toque de queda 5.0 Que botellazo, por poco me abren en dos Me cansé de que la gasolina suba y no pare de subir Aunque uso vehículo eléctrico Me cansé de las hermosas playas y risores hermosos que tiene mi país Tengo ya tres días en este risoro Estamos en el bahía Al final varios detalles para que usted vaya viendo si le gusta Obviamente todo lo que dije, lo que estaba diciendo era broma Era mentira, era jugando Aunque algunas sí son medio complicadas aquí Eh, qué felicidad, otro idiota más Mira qué chulo Mira, entiendo Nada, Animal Republic, desorden, todo Bienvenido al video donde les digo que me voy De República Dominicana No les digo a dónde voy Pero sí les digo por qué me voy ¿Recuerdan? Ya, 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 ya Ya lo hicimos cuando nos fuimos de Estados Unidos a México Exacto, tú me estás hablando a mí de... De Mudano Sí ¿Qué te crees de México? Cuando nos fuimos de México a Estados Unidos ¿Por qué me voy de México? Eso es lo que vamos a hablar en este video Y cuando nos fuimos de Estados Unidos Aquí donde estamos actualmente a República Dominicana Me cansé de Donald Trump Y la pregunta que todo el mundo quiere saber Me va a estar preguntando Yo tengo que hacer dos videos Voy a hacer un video aquí y otro en el canal de Vlogs Obviamente Es, eh, ¿por qué te vas? ¿Por qué, güey? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mamá Señores Me toca Realmente Ya me toca irme Recuerdan ese video Muy parecido a este Donde dije que me iba de los Estados Unidos Compré el pasaje No voy a decir hacia dónde me voy a mudar En ese video Yo expliqué De que me iba de los Estados Unidos Porque me gusta Me gusta la aventura Me gusta vivir en distintos lugares Expliqué por qué me fui a México ¿Verdad? Y por qué me regresé de México A los Estados Unidos El hecho de que ahora Yendo de los Estados Unidos Viniendo A República Dominicana Y ahí en ese video Yo dije que iba a durar Un año solamente Yo voy a durar un año Y creo que va a ser un año No creo No lo veo posible De durar dos años Ustedes no sé si llevan bien la cuenta Pero ya son Dos años Aquí O sea, yo lo diría Como que ¡Wow! 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 Para entender por qué me voy Primero deben de entender correctamente Por qué vine Yo vine por vivir la aventura Yo lo veo esto como No por decirlo solamente Sino por vivirlo Es algo que a mí me gusta La satisfacción de hacerlo Y ver que lo hice con éxito Porque no me dio un tiro No me mataron No me pasó nada malo No me atracaron No tuvo un accidente fuerte No me atracaron Que fue mucho Pensaron que me iba a suceder algo así Cuando alguien te choca Y si no hay un M cerca ¿Qué pasa? Ando o no llama Llama Pero llama Llama No, que me atracaron No llama Que me atracaron Sí ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío Son como que Cosas que a ti te gustan Son cosas que a mí Me gustan Y gracias Gracias a YouTube Me da a mí la opción De hacer eso Entonces Ya vine En este video Dije que iba a durar un año Tardé dos años O sea que me encantó La experiencia Pero ya Ya es hora De buscar nuevos lugares Nuevas aventuras En este video No le voy a decir A dónde voy Pero estoy Muy, muy emocionado Porque ahora Viene otra etapa En mi vida personal Este video Es por Marciano Tech Pero si usted quiere saber más Tiene que verme En mi canal de vlogs Que lo voy a dejar aquí debajo Ahí voy a estar Subiendo video Ahí subí un video Como un resumen Del primer año En República Dominicana Vayan a verlo En donde yo hablé De la experiencia Viene otro Como un resumen Ya de los dos años Aquí en República Dominicana Y después Cuando llegue A mi nuevo destino A lo que será Mi nuevo hogar Viene un Un video De Por qué decidí Ese lugar Y cuánto tiempo Voy a durar Viviendo en ese lugar Son cosas que a mí me gustan Eso es lo que hay que entender ¿Por qué este loco Siempre se viene mudando? No es porque debo renta Nada de eso No Es porque a mí A mí me gusta vivir En distintos lugares Me encanta eso O sea Cuando yo viajo Cuando yo voy a un nuevo lugar No es lo mismo Como ir a visitarlo Es ir a vivir Es una experiencia Totalmente diferente Que yo espero Seguirlo haciendo Mientras vida tenga Es algo que me encanta Lo único que Ojo A este lugar Que vamos a ir Vamos a quedarnos Por más Tiempo No será Uno O dos Años Porque ya Uno tiene familia Ya las vacaciones Serán distintas Ustedes recuerdan que en México Fue cuando yo llegué Al millón de seguidores Bueno sucedió lo mismo Aquí en República Dominicana Estando aquí Fue que llegamos A los dos millones De seguidores ¡Ay! ¡Falta uno! ¡Un seguidor! ¡Uno! 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 ¡No cambios esa vaina! ¡Cambió! 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 ¡Dale refresh! ¡Dale refresh! ¡Dale refresh! ¡Otacá! ¡Cambió! ¡Cambió! ¡Cuidame la computadora! El mismo día Que llegamos Colombia ¿Fue el mismo día? ¡Ah sí! ¡Fue el mismo día! Era esperando Llegando de Colombia O sea Casi casi Yo llegaba a los dos millones En Colombia Muy muy buena aventura Como les dije Si quieren conocer más Así a detalle De todo De todo lo que fue esta aventura De todos los videos Ahora me voy a activar muchísimo más En el canal En el canal personal Porque Es como que cuando viene ese Cambio Como que tú llegas a un lugar Y al año Ya como que tú te acostumbras Casi no No es la misma Motivación O inspiración De hacer videos Del lugar en sí De donde tú estás De donde tú estás Ahora Como voy a un nuevo lugar Vienen más videos Y quiero aprovechar este video Para Valga la redundancia Aprovechar este video Para decirles Que si quieren ver esa nueva aventura El nuevo sitio que voy Lo vean en mi canal De blogs Marciano Blog La experiencia Aquí Y quiero hablarlo De manera más detallada En mi canal de blogs Fue totalmente Diferente A la experiencia En México Son dos Son como que dos experiencias No de una De un capítulo diferente Sino Parece como que son Dos películas Totalmente diferentes Y quiero Realmente Quiero de verdad Hablarles más De lo que fueron Esas experiencias Miren aquí Yo les puedo mostrar Que ya está todo decidido Ya aquí No hay tanto reguero Como en el otro Porque se ha recorrido Mucho Porque se ha recorrido No yo digo porque Es que aquí como A diferencia de la otra Estudio que yo tenía Aquí yo tengo un closet Walking closet Donde yo tenía Todo guardado Así que Aquí todo Todo está Medio normal Pero ya nosotros Tenemos Al momento que usted Vea este video Ya yo voy a estar En mi nuevo hogar Hago este video También para decirles Que no se preocupen Usted no se va a dar cuenta De la transición Porque en estas Últimas dos semanas Un servidor Y mi fantástico editor Hemos estado trabajando Overtime Sobre el tiempo Para tenerle Para que el canal No se descuide En lo que estoy haciendo Todo esto de la mudanza El canal no se ha descuidado Hemos estado subiendo Noticias y videos Normal Normal Cuando la boda Nadie se dio cuenta Duramos una semana De risor Duramos una semana De risor Y nadie vio Como que Como que le bajamos Así mismo Va a suceder Puedo decir Cuántos videos tenemos Ready Para que se mortifiquen Un poquito Nosotros tenemos Como 13 13 videos O 17 No 13 No Es que son 13 17 grabados No No Es que son 13 del canal Principal Y hay 5 del canal De finanzas El canal De vlogs Vamos a hacer Los videos Hay 2 del canal De vlogs Hay 13 del canal Principal Y hay 5 del canal De finanzas Así que Usted ni se va a dar Cuenta Yo por avisarle Aquí Los videos Que ustedes Han estado Viendo Son videos Ya Que se hicieron Y ya Yo me fui Me fui El 27 De febrero No, no No fue El 27 De febrero El 1 de marzo Ese va a ser El día Que me voy No sé Cuando se va A publicar Este video Realmente Pero eso Era lo que Quería decirle Super Diana Y yo Estamos Muy Muy Emocionados Por esta Nueva etapa En nuestras Vidas Ah Que va a pasar Con Dani Averigualo En el próximo video Que de Dani Todo el mundo va a decir Que de Dani Que pasa con Dani Es que hay cosas Que yo no puedo mostrar Esas mujeres Tienen un marido Algunas Aquí está Diana También Super Emocionada Por este nuevo paso Que vamos a dar En nuestras vidas Llegó el momento La gente aquí Siempre son muy Felices Le voy a decir Una pista El lugar donde vamos Tiene El edificio Más grande Del mundo Bueno Bueno Esto ha sido todo Por este video En mi canal De vlogs De verdad Vayan a mi canal De vlogs En verdad En mi canal De vlogs Ahí yo voy a decir Por qué me voy Ahora Más específico A donde voy Pero ya cuando Esté allá Baby Esto ha sido todo Marciano Tech Marciano Phone Cierra la sección No Se para Se para Yo voy a darme declaraciones Si me paro Yo voy a darme declaraciones Ven Si me paro No salgo en el video Ah ¿Tú te quieres sentarla? Te lo llevas No salgo ahora ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué yo me voy a quedar aquí? Ya recoge Es que no Eso va a perder Ah no, no, no Ven a ver Ven a ver Si ya sabes Cómo usar la voz Presa Yo no puedo conocer Un nombre que hablé así